Hola chicos y chicas, soy Robby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie online de Mario Kart 8 Vamos a echarnos otro par de carreritas como viene siendo costumbre en esta serie de mini vídeos de Mario Kart 8 Y vamos a irnos a la jungla Donkey Kong, he estado viendo porque he entrado en el modo espectador Aquí hay un tal Johnny, no sé si seguirá por la partida, sí, creo que sí, es el de las gafitas, ese de negro y gafitas que está haciendo así ahora con una Está haciendo ahí, te estoy viendo, eh Que bueno, básicamente lo estaba haciendo bastante bien, tenía 2.000 y pico puntos, yo tengo 1.000 y poco, 1.200 y algo Así que, pues básicamente, mira, le tiene 2.267 y yo tengo, ¿dónde estoy? 1.263 Bueno, empezamos con 1.000, tampoco me considero muy malo, ¿no? Pero bueno, nos va a machacar básicamente, yo creo que la partida va a estar entre los demás y yo Porque yo paso de él directamente, estoy el último además, anda que, venga, vamos a ver Venga, anda que, anda que empezamos bien Empezamos bien en una partida en la que todo el mundo es un pro, bueno, todo el mundo Unos cuantos son unos pros Venga, una bananita que no me vale de mucho Básicamente, ¡ay! Y encima me coloco mal en la silla Anda que Lanzo la bananita en el NAD porque voy a ir el último Creo que somos 6, ¿no? Voy 6 de 6, no quiero ni mirarlo A ver Vale, bien Pilla el rebufo, Mario, anda, pilla el rebufo Venga, va, tercero, oye, no está mal Imagino que antes el tal Johnny este va primero, ¿no? Y encima con diferencia Tira toda la pinta, vaya Venga, vamos a pillar esto Bien, perfecto Ese es el... Sí, hombre, cómo no Eh, pero Yo no sé por qué aquí siempre me quedo corto O casi siempre, vaya Caches en 10 Oye ¿Dónde vas, tío? No se te ocurra, ¿eh? No se te ocurra Eh, el de la estrella Cuidado, cuidado, cuidado Peligro, peligro Vale, ya está A ver Vamos a darle, vamos a darle Vaya, encima fallo eso Que me toca Anda que Mira esto para no Caber en mi propio Trampa Pero Madre, ¿pero para qué me vale esta mierda? Que no me protege ni de eso Anda, mira al Johnny, mira al Johnny Mira al Johnny Que va segundo, tío No puede ser que no me voy a primero, ¿eh? Me estás decepcionando, Johnny Me estás decepcionando, Johnny Venga, va Venga, va Que como le gane Como le gane Oye, me tendría que dar más puntos Por ganar a uno que tiene muchos puntos, ¿eh? Bueno, igual es así, ¿eh? Me lo estoy inventando yo que no ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bien! ¡Bien! Le ha pillado el trueno O el rayo, perdón Y luego hay gente que dice que Me explica las diferencias Entre rayos y truenos Vale, me paso por esto en el culete Para protegernos De posibles ataques Del tal Johnny este Venga Venga ¡Eh! Quieto, pinpollo Aléjate de él Aléjate de él Porque eso Nos mete una leche ¿Vale? Y encima Y encima no cojo lo que tenía que coger ¿Sabes? Vale ¡Ay! ¡Bien, le di! ¡Oh! Le he dado como una ¡Me lo voy a comer! ¡Me lo voy a comer yo también! Vale No sé a quién le ha dado eso Porque debería haberle dado al primero Que es el tal Johnny Pero bueno Yo creo que le ha dado Justo lo que aquí va Por detrás de... ¡Ah! Por detrás de mí Vale Venga Bueno Voy segundo, ¿eh? Voy segundo No está nada mal Y tengo por delante a uno que tiene Casi mil puntos más que yo Y eso son un montón de partidas, ¿eh? Pero un montón de partidas Vale Bien Ah, no Pensé que le había dado el rayo ¡Eh! Me da a mí ¡Me ha dado a mí! Vamos Vamos, tío Ahí, 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 ahí Llego, llego Sí, vale, llego ¡Bien! Tengo la meta allí delante Venga, dale Por Dios Dale, le has dado Dale, le has dado justo antes ¡Casi! ¡Casi! Bueno Bien Está a puntito de adelantarle justo al final Porque me ha tocado el caparazón rojo ese Bueno, no está nada mal, ¿eh? Segundo ¿Cuánto punto me dan? ¡Once! Bien Le han dado ocho a Johnny Aunque haya quedado mejor que yo Bien, 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 bien Vamos a ver si conseguimos pronto llegar a los 1300 puntacos Que ya eso es Yo creo que es que Creo que lo he dicho ya más de una vez Pero me parece que Autopista de Toad Es de mis favoritas Se me da bastante bien Pero no lo suelen votar Porque para la gente Le resulta bastante complicada Porque en la Nintendo 64 Era bastante complicada Bien, bien Están votando No sé qué estaba diciendo Sí, estaba diciendo Que me parece que en la Wii En el Mario Kart Wii En el modo online de Mario Kart Wii Creo que no conseguí pasar de los 1100 puntos Vamos, básicamente creo que tenía Creo que dejé el juego con menos de 1000 Así que, oye No está nada mal No está nada mal Vamos a ver Voy a darlo todo Voy a darlo todo Ahí está Voy a darlo todo Voy a darlo todo 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 Se pone así Venga Venga, venga, venga Autopista de Toad Autopista de Toad Autopista de Toad Autopista de Toad Sí Tiene buena pinta Tiene buena pinta Sí Bien, Autopista de Toad Mierda Creo que es además Lo que ha votado El Johnny este Bueno, tenemos a 2 Por debajo de 1000 Así que, bueno Por lo menos No debería quedar muy atrás yo Porque, bueno No deben ser muy buenos El alemán ese y el otro Que era creo que austriaco Venga, va Vamos, Robi Que tú puedes Vale, bien Venga, va Vamos a darle aquí Vamos a subir por aquí Vale, que a mí se me da mejor Ir por aquí Aunque acabo de perder Cuantas posiciones Pero bueno A mí se me da mejor Por aquí Debería coger ¡Hala! ¿Pero qué me está pasando? ¡Hala, hala, hala! Pero no sé ¿Qué me ha pasado ahí? Vamos a darle aquí Anda que Anda que me ha salido bien Me ha salido bien la jugada Anda ¡Ay, madre de Dios! Del amor hermoso ¿Cómo estamos? Bueno El primero y el segundo Ya tienen bastante diferencia ¡Uy! ¿Pero por qué estoy evitando las cosas? ¿Pero cómo soy tan estúpido? Vale, Turbo Vale, vamos a subirnos por aquí ¡Eh! ¿Dónde vas tú? ¡Eh! ¿Dónde vas tú, pinpollo? Vale, venga Oye Esto está muy mal, ¿eh? ¡Eh! Que no veo Que veo un cagao Vale, va Venga, vamos a subir otra vez aquí ¿Qué nos ha tocado? Turbitos, venga Pues vamos a pillar Turbo Moneda Turbo 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 Porque me voy a dar Y sigo cuarto ¡Aaah! ¿Y eso qué es de las que mejor se me da? Venga, hombre Pero si es que están alejísimos ¡Ay de Dios, tío! Venga, vamos a ver si con esto delante un poco Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Venga, sí, ya estoy pillando a uno Vamos a ir por aquí Que si me gusta más Que la gente no suele pillar estos sitios Pero bueno, a mí Ya estás viendo Que no se me da muy bien Vamos, muy mal eso Venga Tengo al Johnny delante, creo No, ni siquiera es el Johnny Ah, sí, sí, es el Johnny Sí, 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 sí Ven aquí Johnny English Vamos Tengo 10 monedas Así que no me tengo que preocupar Por pillar más ¿Vale? ¿Vale? Eso va a darle al primero Vamos a pillar esto Bien, 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 bien Vamos, Johnny Que te pillo Ven, turbo Turbo Derrape Turbo Me va a dar Me va a dar lo rojo Me va a dar lo rojo Me cago en 10, tío Que los tenía aquí Y otro, otro ¡No! Me cago en tu puñetera madre Aunque con de los cojones ¡Dios! ¡Queman la leche! Voy a ir por aquí abajo Porque hay cajas de estas Las cuales necesito ¡No, no, no! ¡Qué cabrón! ¡Es el quico de los huevos! ¡No puede ser, muchacho! ¡Madre! ¡No! ¡Tío! Lo estaba haciendo muy bien Les tenía ahí ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué rabia da, muchacho! ¡Qué rabia da! Hacerlo bien Bueno, la primera vuelta La he hecho muy mal La segunda la he hecho muy bien Bueno, chicos Lo voy a dejar aquí ¡Ay! Espero que os haya gustado Este vídeo ¡Ay! ¡Qué desesperación! Esta última carrera ¡Madre mía! Bueno Pues espero que os haya gustado Chicos Si estáis votado Y comentadlo Dejadme cualquier cosa En los comentarios Y suscribiros Si son nuevos Para no perderos ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!